Soltar, soltarte de las manos y confiar Que sobre el tiempo sabe la verdad Que lo que pudo ser ya no será Al menos esta vez Y así tu color se podrá Con la lluvia, al menos esta vez Con tu alma, que si me vas a matar Mientras niegas y ya crees Abrirse con un cajón y entender Que la distancia es parte de crecer Que todo esto es por algo, no lo ves Dime cuándo ves Mi ascensor Nuestra flor No se marchita, va por la luna Al menos esta vez Con tu alma, que si me vas a matar Hazlo con la verdad No me olvidé de ti Te amo hasta que yo quisiera Siento que te quise mal Debo desaparecer Soltarte Siento que te quise mal 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 Y así el dolor se alimenta de la luna Y así el dolor se alimenta de la luna Y así el dolor se alimenta de la luna Siento que te quise mal 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 Y así el dolor se alimenta de la luna ¡Siento que te quise mal ¡Siento que te quise mal ¡Siento que te quise mal